Los años de infancia pasaron, pasaron, la vista por el mundo en su silencio Y era aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados, gritándose en mi ancho por ese mar Y recuerdo que tu traviso, después de aquel beso, robó tu corazón Tal vez yo triunfo en la vista, tu cara y la risa, tu limpia y la voz Tal vez dejó a tu sojera, la reja, la hiedra, muy viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada, venían distancias doradas al sol Y en quien se hallaron como un mocho, la reja de bronce temblando de amor Los años de infancia pasaron, pasaron, la vista por el mundo en su silencio Y era aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados, gritándose en la esperanza, el mar en ese mar Y recuerdo que tu traviso, después de aquel beso, robó tu corazón Y recuerdo que tu traviso, después de aquel beso, robó tu corazón Y recuerdo que tu traviso, después de aquel beso, robó tu corazón